El tipo llorando Y yo oyéndolo ahí en el bar, yo ya no sabía ni qué hacer El tipo me dice que Audicioné para todas las compañías disqueras Y cuando nos enteramos Que una de las que ya me había rechazado Que había sido BMG y yo la había cambiado a director artístico Ahí es donde volvemos a pedir una cita Y ya es donde me hace la audición Diego Herrera Que era el tecladista de Caifanes Entonces fue la vez que peor canté en una audición Pero lo que hice fue tratar de interpretar mucho más Entonces para mí fue también como un timbrazo Como un martillo que de repente dices Güey, o sea, no es tanto cantar Es también mezclarlo con esta historia de transmitir La cuestión es de que este cuate dice No sé cómo le voy a hacer porque El lanzamiento masculino era Juan Pablo Manzanero Conjúrame, que era como que el tema que estaba pegando durísimo Entonces me dice, me van a decir que estoy loco Que cómo voy a contratar a la competencia de Juan Pablo La cuestión es de que me firman Y al otro año ya estaba yo arriba de Juan Pablo Ese año te pones a escribir O son canciones que ellos te imponen Porque también se usaba mucho Que ellos decidían hacia dónde iba el material Claro Pero tú sales con canciones tuyas Salí con una canción mía Pero José Ramón Flores, que fue el productor del disco Él básicamente monopolizaba la producción Y yo creo que en su momento Si a mí me hubieran dicho Oye, vas a cantar de cri cri O sea, pagas por cantar de cri cri Lo que te digan vas a cantar Lo que me digan yo lo hubiera hecho Yo lo que quería era estar Y yo tenía mucha confianza Tenía mucha confianza Aparte que había tomado ya varios cursos motivacionales Porque yo creía Yo estaba seguro Que lo mío era un tema emocional O sea, el estar arriba o estar abajo Para mí era un tema de Yo cómo encontraba esos detonantes Para yo estar bien Y poder proyectarlo Entonces así es como consigo yo El poder cantar este tipo de temas Que al principio no me entraban mucho Porque el lenguaje español Que traía José Ramón De repente se me hacía muy extraño Pero el primer tema que me presenta Es a la sombra de los ángeles Que yo cuando lo oí dije Esto no me gusta O sea, repitió 118 veces la frase Y al final fue el tema Que me abrió todas las puertas Claro Y ese es uno de tus banderas Mucha gente se llega a pelear internamente Con esos éxitos Porque son tan fuertes Que después de Estamos hablando de hace 30 años No, en el 96 96, 27 Hace 27 años Y a donde vayas Te van a pedir el asombro de los ángeles Y también llega un momento que dices Otra vez Tengo 200 canciones más Pero esa es la que la gente quiere escuchar Porque es la que te conoció ¿Te llegaste a pelear con algún tema? Con esa Esa canción es la que yo odiaba en los shows O sea, yo ya la había cantado Hasta, bueno O sea, hasta de reversa Era una cosa ya que la gente la volvía Y dentro de mi show Y ves que la tenía que cantar tres veces Porque la gente la volvía a pedir Y la volvía a pedir Entonces fue tan fuerte Que aparte yo decía Esta canción no me identifica como cantante O sea, para mí Aliento con aliento Era mi bandera Yo quería cantar ese tipo de canciones Fuertes Que hablaban de una relación de pareja Y todo El tema es de que De que Fíjate lo que Lo que es La madurez O el tiempo O de repente La persona Muchos años después Yo seguía odiando a las hombres de Los Ángeles Y estaba yo cantando en México En un bar en Polanco Y de repente llega un tipo Borracho Y me dice ¿Tú les gusta volar? Y yo sí Y me dice ¿Me puedes cantar una canción? Y yo Y me dice Se mete la mano a la bolsa Y me saca como siete mil pesos Y me dice Cántame una Y traigo siete mil quinientos pesos Por favor O sea Acéptamelos Y cántame una canción Y yo le dije No, o sea No soy mariachi Perdón para todos nuestros amigos mariachis Con respeto a los mariachis Con respeto a los mariachis Pero le dije Güey, yo no canto así Por canciones Una canción Y todo ese rollo ¿No? La cuestión es de que Agarra y me dice O sea El tipo así con el ojo Y la Ojo remi Y me empieza a contar una historia Que él Se casa Con el amor de su vida De la escuela La novia de la secundaria Prepa y carrera Se casan Y después Su primogénito Nace con síndrome de Down El tipo llorando Y yo oyéndolo ahí en el bar Yo ya no sabía ni qué hacer El tipo me dice que La vida se les volvió un infierno Después de haber sido la mujer Que más amaba y todo Llegó un momento que ya no se toleraban Ya estaban a punto de divorciarse Y rumbo Al juzgado Ya para la última firma El niño nunca había hablado O sea Nunca había hecho ni ruido Creo La cuestión es de que El tipo Con tal de ya no oír Lo que estaba discutiendo Con la esposa Prende la radio Estaba a la sombra de los ángeles Y el niño empieza a cantar Bueno A mí cuando me estaba contando O sea yo la piel Chinita A mí se me ponen los ojos llorosos O sea la piel chinita Entonces el tipo me dice Que se estacionó Que se quedó viendo con la esposa Se estacionó Y empezaron los dos a llorar Como niños Abrazarse Abrazar al bebé Y todo Y hoy O sea son la pareja Más feliz del mundo Entonces cuando Cuando él me estaba contando esto O sea le dije Güey guárdate el dinero O sea no me des nada Se la canté obviamente Y para mí fue Fue creo que Uno de los momentos Más hermosos de mi vida Porque Porque dije Coño Tengo tantos años Yo repelando esta canción Y tengo que darle Gracias a Dios Porque Tuve una canción Como la sombra de los ángeles Mucha gente hubiera matado Por tener una canción así Y haber también Tenido como el reconocimiento De la gente Porque Porque para mucha gente Si significó Eso Ese niño cantando Por primera vez Entonces Desde ahí Se volvió Nuevamente Pues bueno Pues una canción De celebración Básicamente